Bueno, Mame, comienza una etapa, otra etapa, de la acompañada. Sí, la verdad que sí, un nuevo convenio se ha firmado con el CRAM, con el Club Leónis, para trabajar en el centro de día, que ha sucedido nuevamente. Dentro de esta etapa, ¿cuáles son las cosas que ustedes plantearon realizar? Bien, son todas las actividades de acumulación para la gente mayor, actividades motrices, actividades cognitivas, y pronto comenzaremos con un taller de baile, taller de gimnasia, vinculando con las otras propuestas que tiene el CRAM. ¿Qué es lo que han charlado con el grupo de trabajo para trabajar con los adultos mayores? La verdad que con todos los que estamos, son mayores de 60 años, y estas semanas son gratuitas, en actividades que pueden venir a probar, a ver si les gusta o si no, y bueno, a invitar a toda la actividad que participa, mayor de 60 años, en lo que tenemos que poder ver la mesa de la mañana, a terminar, y por la tarde de la iglesia a un salida también. Por último, ¿me señalás alguna de las actividades que tienen pensado? Bien, tenemos un taller de baile, como el Vida Lynch, un taller de gimnasia, que no pueden acompañar, también el CRAM tiene un taller de ciudadana, un taller de viento cura, y otros talleres más para que venga la persona. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Gracias. Gracias.